Amigos, y según una fuente que informó a la redacción de un periódico digital, el nombrado narcotraficante César Emilio Peralta, conocido como El Abusador, les reveló a la DEA que él fue parte de los que financiaron las campañas del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, en el año 2012 al 2016, y del actual candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, entregándole más de 100 millones de dólares a cambio de protección y colaboración a la estructura y red que él dirigía en República Dominicana. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Mundo Hoy, a continuación más de esta noticia. Asimismo, la fuente colombiana indicó que César el Abusador también reveló que para poder mantener su negocio de las drogas en pie entregaba mensualidades millonarias y supuestamente le pagaba 1.5 millones de dólares a altos oficiales del Ministerio de Defensa y 1,2 millones a altos mandos de la Policía Nacional cada mes. El informante expresó que el abusador dio sus declaraciones a la DEA mediante una negociación de reducción de pena a cambio de información para desmantelar la poderosa red de narcotráfico que opera en el Caribe con el objetivo de dar un duro golpe contra el narcotráfico de las drogas. De acuerdo a lo informado por la fuente, César narró su vinculación con el gobierno dominicano asegurando que éste lo protegía y lo ayudó a salir del país de manera rápida además de que le permitían operar de manera segura su red de distribución de estuperfaciente en todo el país y la exportación de la misma a distintas islas del Caribe a través de aviones de combate de la Fuerza Aérea aparentemente piloteados por miembros de la institución. De igual forma, el informante dijo que César Peralta reveló que su relación en el PLD fue de las mejores y que muchos funcionarios del gobierno de Danilo Medina conocen su modo operandi y muchos de ellos son socios y colaboradores de su poderosa red de narcotráfico nombres los cuales sólo la DEA conoce y se cohibió de revelarlos a fin de poner en marcha un plan de investigación y corroborar la información suministrada por el abusador. Por último, según la fuente, César Emilio Peralta mencionó al Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez y de cómo era protegido por el Ministerio Público para evadir la justicia dominicana y no caer preso en el país para seguir en sus anchas con sus operaciones de narcotráfico y delictivas. Según el informante César Emilio Peralta, alias El Abusador, se siente traicionado por altos oficiales militares y funcionarios del gobierno de Danilo Medina por lo que expresó a oficiales de la DEA que lo han estado interrogando que él no se va sólo a la cárcel de los Estados Unidos y que en sus negociaciones delatará sus colaboraciones, aliados y socios político-militar que según él planificaron asesinarlo en territorio dominicano para quedarse con sus bienes, dinero y droga razón por la que salió huyendo de RD para evitar ser ejecutado en el país. Esto es todo por el momento. Más adelante los mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia. Mientras, les invito a darle like a este video, suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país. ¡Hasta la próxima!